La célula es importantísima porque es la unidad básica de todo ser vivo. Quiere decir que donde hay célula es porque ahí hay vida. Así que vamos a pasar a estudiarla, sus diferentes tipos, sus estructuras y organelas. Así que, con este texto, para ayudar a introducirnos, como dije acá, la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Donde hay célula, hay vida. Existe un tipo de célula simple a la que llamamos prokaryota. Y otro tipo de célula que es más compleja a la que le decimos eukaryota. Hay muchos tipos de célula eukaryota, pero hoy nos vamos a centrar en dos. La célula animal y la célula vegetal. Estos dos tipos de células, como dije, son eukaryotas. ¿Cuál es la diferencia entre prokaryota y eukaryota? Bueno, la diferencia es que la prokaryota, al ser simple, no tiene ni núcleo ni membrana nuclear. Y, por el contrario, la eukaryota sí tiene núcleo y sí tiene membrana nuclear. Y como estas dos de acá, la animal y la vegetal, son eukaryotas, evidentemente también tienen núcleo y membrana nuclear. ¿Pero cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Bueno, hay ciertas partes de la célula que pueden variar o ser exclusivas de uno de estos dos tipos. Vamos a verlo en este cuadro comparativo. Tenemos acá diferentes tipos de organelas. Tenemos acá la prokaryota, que es la que, como dije antes, no tiene ni núcleo ni membrana nuclear. Tenemos la eukaryota vegetal y la eukaryota animal. El ribosoma lo tiene la prokaryota, la eukaryota vegetal y la eukaryota animal. Mientras que la mitocondria no la tiene la prokaryota, pero sí la tiene la vegetal y la animal. Los centriolos son solamente exclusivos de la célula animal. El lisosoma también es exclusivo de la célula animal. Por otro lado, el aparato de golgi no lo tiene la prokaryota, pero sí lo tiene la célula vegetal y la célula animal. Las vacuolas también lo mismo. No la tiene la prokaryota, pero la tiene el animal y la vegetal. El retículo endoplasmático liso tampoco lo tiene la prokaryota, pero sí lo tiene la eukaryota vegetal y la eukaryota animal. El restículo endoplasmático rugoso tampoco lo tiene la prokaryota, pero sí lo tiene la vegetal y la animal. Y por último el cloroplasto Que es exclusivo de la vegetal Es decir que el animal no lo tiene Y la procarita menos Así que esas vendrían a ser las principales diferencias Más resumido por acá Tenemos exclusivas de la vegetal Son el cloroplasto Y la pared celular Que no está en el cuadro porque la pared celular No es una organela Es una estructura Pero es exclusivo de la célula vegetal Así que acá lo tenemos Por otro lado la célula animal Tiene como exclusiva al lisosoma Y a los endriolos como dije por acá Y acá tenemos las funciones de cada uno Que esto es súper importante también Porque claro hay organelas Es decir que vendrían a ser entre comillas Los órganos de la célula Lo que conforma la célula Pero de qué sirve saber las diferencias Entre cada célula Si al fin y al cabo no sabemos la función De cada uno de estas organelas Es súper importante así que vamos a verlo Tenemos el ribosoma Que lo que hace es sintetizar proteínas La mitocondria realiza la respiración celular Los endriolos participan en la mitosis El lisosoma es donde ocurre La digestión de grandes moléculas El aparato de Golgi empaqueta líquidos y proteínas La vacuola almacena sustancias Principalmente agua y sales El retículo endoplasmático liso Sintetiza lípidos El retículo endoplasmático rugoso Sintetiza proteínas y contiene ribosomas Esto tiene mucho sentido porque los ribosomas de por sí Sintetizan proteínas Entonces tiene sentido que el retículo endoplasmático rugoso Si sintetiza proteínas Es porque contiene ribosomas Y el cloroplasto almacena clorofilia Que lo hace para realizar la fotosíntesis Lo que hace solamente las plantas Lo cual hace también sentido Porque el cloroplasto es exclusivo Como vimos antes de la célula vegetal Y eso sería todo más o menos Con respecto al tema célula Pero antes vamos a aclarar un par de cosas Por ejemplo, por acá dije En los entrígolos que participan en la mitosis Más de uno tal vez no se acuerde Que es exactamente la mitosis Así que lo vamos a explicar Sumoneando un slime de Minecraft Ah bueno, estoy en pacífico Así que no se sumoneó Pero ahora sí Supongamos que este slime de acá Es una célula Bueno, la mitosis vendría a ser Cuando este slime se divide Es decir, la célula se divide Y así es como se reproduce O sea, la célula no tiene una reproducción sexual Sino que tiene una reproducción asexual En este caso, la mitosis Que como dije Es cuando se divide No sé si es tan así como el slime Porque no sé si se divide exactamente en cuatro Seguramente se divide en dos Pero más o menos para que lo tengan como ilustración El slime es un buen ejemplo Se divide y salen más, ¿no? Esa sería la mitosis Y los entrígolos son los que participan en la mitosis Además hay otro par de partes de la célula Que no puse en la lista Pero que voy a explicar su función ahora Son un par Así que vamos a ello Tenemos la membrana celular Que es la que limita y protege la célula Tenemos el ADN Que es el material genético Que se transmite de célula a célula Se transmite de una célula madre A una célula hija Como vimos recién Cuando las células se reproducen Hacen la mitosis Se reproduce la célula sin necesidad de otras células O sea, no es una reproducción sexual Y transmite información Se transmite de la célula madre A la célula hija ¿Qué más tenemos? El citoplasma Que es el interior de la célula Que es donde se encuentran las organelas Y eso sería prácticamente todo Eso vendría a ser lo importante Con respecto a la clasificación de células Y la parte de las células Ya sean organelas Estructuras Etcétera, etcétera Y cuáles son exclusivas de cada grupo Eso vendría a ser todo Con respecto a la célula Procariota Eucariota Eucariota animal Y eucariota vegetal Muchas gracias por haber visto el video Y espero haberlos ayudado en algo No